Hola, soy Jorge Hernández, la EFE es muda. Hoy está en Tratos y Retratos Jorge Hernández y hablamos de su libro, Bosque Flotante. Querido Jorge, qué gusto saludarnos. Tu destino como escritor empezó en Estados Unidos con el inglés, pero recuperaste el español, que para ti es mejor. Sí, afortunadamente, y estoy muy orgulloso de que por lo menos nunca me han tenido que corregir ortografía. Es decir, aprendí muy bien el español. Me han corregido algunas palabras y gazapos y equivocaciones que tengo muchas, pero ortografía jamás. Dos idiomas son dos mundos, es uno de tus capítulos. ¿Cómo los logras manejar? Porque en inglés no escribes, quiero decir, no escribes tus novelas. Tengo un libro de cuentos que todavía no he pensado si lo voy a publicar, que son cuentos en inglés, pero yo escribo en español. Hay veces que sueño en inglés. Yo soy enemigo del doblaje, sobre todo aquí en España. Es una cosa ridícula ir al cine en la Gran Vía y que Humphrey Bogart hable como castizo. Es de carcajada. Horrible, sí. Y aparte, tú lo sabes también, hay cosas que no se pueden traducir. El humor de Cantinflas, el máximo humor, es en español. Claro. En La Vuelta al Mundo en 80 días, habla inglés y tiene gracia, pero no es el mismo peladito mexicano que nos hace carcajearnos. Tintán, por ejemplo, sí tuvo una conexión con el mundo pachuco, con el mundo de la costa oeste. Pero yo soy muy receloso de que, por ejemplo, hay que leer a los autores norteamericanos en su inglés y que nos lean a nosotros en nuestro español. Si no hay de otra, pues entonces dependemos de la noble labor del traductor. ¿Qué libros leías de los literatos norteamericanos? Bueno, leo todavía los de mi infancia. El primer libro que a mí me magnetizó fue La telaraña de Carlota, que se llama Charlotte's Web en inglés. Lo escribió un gran escritor periodista, E.B. White, que curiosamente tiene un libro que se llama Los elementos del estilo, que te ayudan a aprender a redactar en inglés ya siendo adulto. Casi todos los gringos, por lo menos los que son buena onda, leyeron de niños La telaraña de Carlota y ya en la universidad de universitarios The Elements of Style. Sigo leyendo a Deakins, cada vez con mayor, digamos, recelo y envidia, porque me parece un genio inconmensurable. Y hace poco volví a leer Huckleberry Finn de Mark Twain, que creo que me gusta más que Tom Sawyer. Por culpa de que mis hijos ya están leyendo cosas que yo leí hace tiempo, hace un año releí Moby Dick, y me parece una maravilla. Ese muchacho Melville merecería que le dieran el Nobel, pero creo que ya falleció. Creo que sí. Tu cultura americana es inmensa y también te diste cuenta de la lucha por los derechos civiles. Te refieres al racismo y a nosotros a veces se referían que también éramos de color. Y eso es verdad, así son los americanos. Sí, es decir, es importante que las nuevas generaciones y que mis hijos sepan que a mí me tocó y a ti te tocó ver un mundo en donde en los Estados Unidos había bebederos de agua separados para los de color. En muchas ocasiones nos pasaron a mi mamá y a mí y luego con mi hermana pequeña a la parte trasera de los autobuses. Mi papá se indignaba cada vez que yo le platicaba que nos había pasado eso. Porque mi papá además, por azar desde el destino, se había hecho amigo de Bobby y Kennedy, que lo menciono en la novela. Y mi papá era muy liberal en ese sentido y era muy consciente de la lucha que parece que se nos olvidó el año pasado sobre la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos. Que además es lo que lo que promete la fundación de los Estados Unidos y venían arrastrándolo desde hace 200 años como una deuda pendiente. En mi escuela intentaron integrar a niños de color cuando yo era niño y no funcionó porque Virginia, el estado de Virginia sigue siendo muy confederado. Apenas están quitando las estatuas de los de los generales sureños. Carlos Fuentes, de niño, viajó en automóvil con sus padres y su hermana Berta a México y se detuvieron en un momento dado en Laredo y en un restaurante. Estaban sentados y hablando en español, cuando la mesera se acercó y les dijo, stop talking that lingo. Era francamente muy ofensivo. Él me lo contó y me contó además que él también vivió su infancia en la misma ciudad, en Washington, D.C. y el viejo teatro de la RKO, donde él iba al cine, las matines. Bueno, a él le tocó Flash Gordon y le tocaron esas matines que eran serializadas, que terminaba el capítulo y tenías que regresar a los ocho días. Eso cuando yo crecí ya había pasado a la televisión. Entonces mi generación tenía una esquizofrenia muy curiosa. O sea, nos seguían pasando por la tele programas en blanco y negro y luego las caricaturas en color. Pero algo que tiene que ver con los idiomas es que, por ejemplo, la caricatura de Don Gato para mis amigos en Estados Unidos no era no era buena. No fue un éxito, fue un fracaso. En inglés se llama Top Cat. Pero era, cada vez que íbamos a México, la favorita de mis primos y de todos mis amiguitos en México por el doblaje. El doblaje que aplicaban a las caricaturas gringas en México también las hizo populares en España. En España muchos recuerdan las caricaturas por las voces mexicanas. Y no es ningún lingo, como le dijo la mesera a la familia Fuentes, sino que es un idioma maravilloso. Y que yo celebro que ya en mi primaria, en Washington, ya hay letreros en español. ¿Qué me podrías decir del American Way of Life? Hay una gran tentación consumista, muy capitalista, por los productos y su variedad. En mi infancia, toda mi familia guanajuatense, todos los mexicanos tenían que ir a Estados Unidos por chicles, por tenis, por ropa. Ahora ya no, ahora ya nos invadieron y podemos comprar todas esas gringadas en México o en El Salvador o en Colombia o aquí en España. El American Way of Life que a mí me late es el de las ediciones en pasta dura que pasan a ser rústica, paperback. El de la música, el del rock, el blues, el de la libertad del paisaje ilimitado. Saben que ocupan un continente. Hay un American Way of Life, hay un gringo bueno. Bueno, y ese es el que hay que cultivar. Y como bien nos advirtió Fuentes, en muchísimos textos, hay que evitar los gringos malos, los gringos necios. Hay que buscar a los gringos viejos, los que también saben que México existe y en dónde está México. Y en ese sentido, el American Way of Life creo que es mucho mejor cuando se vuelve inclusivo. Es decir, ya cuando incluyeron el guacamole y los tacos al pastor, esa nación creció, recreció. Y hay muchas cosas que me encantan del American Way of Life. La arquitectura, las calles. Hay ciudades que yo atesoro. No solamente Washington, Nueva York. Íbamos una vez al año nada más a verla, a olerla. Es una ciudad impresionante. Tú, por ejemplo, Boston, has de tener recuerdos muy bonitos de Cambridge. Pero hay una parte del American Way of Life que desde luego yo no comulgo con él. Es decir, el imperialista, autoritario, racista, supremacista. Esos no tienen ya nada que hacer en el planeta. Entonces, el sueño norteamericano siempre tiene las dos partes. La utopía de la música y las golosinas y los helados y la felicidad televisiva. Y por otro lado, el horror. Que además estaba Nixon en la presidencia. Y pensábamos que no iba a llegar ningún presidente peor que Nixon y llegó Trump. Pero también fíjate que la novela trata de contrastar que al mismo tiempo éramos una generación de niños cuyos hermanos mayores, de todos mis amigos, estaban en otros bosques muriéndose en Vietnam. Vietnam fue una guerra que sucedió durante tu época de niños. Sí, y lo terrible es que llegué a asistir varias veces, aunque en la novela solamente menciono una vez, al cementerio de Arlington, a los entierros de los hermanos mayores de mis amigos que llegaban en bolsas de plástico a la base Andrews y a veces también al aeropuerto de Dulles y los metían en cajas de pino. Y entonces del colegio nos llevaban para acompañar a la familia en ese ritual muy militar de que tiran 21 salvas y luego le entregan la bandera hecha triángulo a la mamá. Nosotros teníamos en el imaginario la geografía de Vietnam porque en las noticias todos los días hablaban de bombardeos y la música muchas veces se volvió el estandarte para luchar en contra de la guerra y se puso de moda resucitar lo que hacía Churchill. Churchill hacía la ve de la victoria, pero mi generación y los mayorcitos nos convencieron de que era más bien el símbolo de la paz. Y sigue siendo porque la ironía militar, el horror militar, sigue siendo una de las, digamos, áreas más difíciles y enrevesadas de la cultura norteamericana, del patriotismo norteamericano. Porque una cosa es que te guste Elvis y que cantes canciones de Bruce Springsteen y otra cosa es que te quejes de que sacaron a las tropas de Afganistán. Al contrario, es que bueno que ya se fueron, un fracaso eso. ¿Y escuchabas Jimi Hendrix a qué edad? Porque ahí lo mencionas. Sobre todo porque los hermanos mayores de mis amigos ya estaban en esa onda y ya fumaban cigarrillos o porros de algo que los hacía reír muchísimo. La hermana mayor de Bill a carcajadas nos informó que se iba a un mítico concierto en un campo allá por Nueva York que se llamaba Woodstock y nos dijo que se iban a juntar los Beatles. Y todos estábamos muy emocionados, no se juntaron, pero tocaron todos los demás. Y ahí tocó Hendrix, entre otras cosas, el himno nacional norteamericano, The Star Spangled Banner, y a mi generación nos marcó. Aunque no teníamos edad para vestirnos como psicodélicos, sí teníamos edad para oír esos discos. No eran hippies ustedes, pero la música era súper genial. Sí, de hecho, para poder escribir la novela, lo que más me ayudó fue recordar las canciones de esa época. Los Rolling Stones, Hendrix, el Creedence Clearwater Revival, los Beatles. El día más triste de mi vida, de mi infancia, es cuando mi papá me informó que se separaban. Yo lo tomé como si fuera un divorcio familiar, una tragedia. Y en la escuela nos permitían en los recreos oír música. Entonces la música estaba constantemente en nuestro soundtrack biográfico. Hablas también de haber escuchado los cantos en las iglesias protestantes de los negros, del gospel, que es maravilloso. Es que mi padre había sido imitador de voces en XCW y tenía una facilidad instantánea para imitar voces. Yo heredé la posibilidad de imitar a Octavio Paz, que me lo pedían mucho García Márquez y Fuentes, porque daba mucha risa. Y Mutis, que les daba mucha risa que yo imitaba a Paz. Por cierto, yo nunca he podido imitar la voz de una mujer, dicho sea de paso. Y mi padre sí podía imitar todas las voces. Y con esa facilidad, él se inventó en una gasolinera que mi abuela Carmen, de León, Guanajuato, era negra. Y les enseñó una fotografía de la negrita que salía en la película de lo que el viento se llevó. Y con eso logró que le dejaran estacionar el coche en la gasolinera. Con lo cual se ahorró muchísimo dinero del parking. Y esas amistades de la gasolinera lo invitaron a su templo. Y como era muy pico de oro, le pidieron que dijeran las palabras. Y entonces nos tocó ver a mi papá en un púlpito imitando a Martin Luther King, tirándose un rollo como si fuera reverendo. Y la música, sobre todo, era maravillosa. Y además, toda la comunidad, como tú sabes, elegantísimos. Se ponían sus mejores telas. Y se nos hizo costumbre ir de vez en cuando a ese templo. Muy buen ritmo. Genial. De ahí vino The King, Elvis Presley. Sí, por supuesto, de todo ese mundo que se convierte después en rock and roll. Pero hay que reconocer también, por ejemplo, a Ray Charles, que empezaba cuando yo era niño. Y toda esa música se convirtió de ser religiosa a volverse rítmica. Pero seguía siendo gospel. Es decir, seguía siendo el evangelio. Y por lo menos mi generación creció con esa idea. Escribes a la fecha, la madrugada es el mejor momento para mí para escribir. Y tal vez tenga algo que ver con los días que quisiera que vuelva mi padre. Sí, porque mi papá trabajaba en la Embajada de México y el viaje de Washington hacia Mantua lo hacía que siempre llegara tarde, entre una y dos de la mañana. Entonces yo fui un niño que se acostumbró a ser desvelado. Y además, en España tengo los horarios más o menos de México o de Washington. Y a esa hora no molesto a nadie y nadie me molesta. Y no hay nada bueno en la tele. Y cuando estoy allá, tengo el horario de Madrid y de Colonia, que fue donde viví mis primeros dos años de vida. Y yo creo que como que tengo trastocados los horarios y a esa hora nadie me molesta y no molesto a nadie. Vámonos a los números. Soñabas números. Hasta la fecha yo creo que es una condición psicoanalítica que ni Aura ha podido descifrar. Pero de pronto me entra por soñar toda una semana o dos semanas seguidas cifras que mi papá interpretó que eran secretas señales del más allá para ganar en la lotería o en el hipódromo. Y resulta que no. Tienen que ver con cosas absolutamente banales. Por ejemplo, durante el pasado mes estuve pensando mucho en el número 20. Y ahora mis hijos y yo estamos por mudarnos a un piso más barato, más chiquito, aquí en Madrid. Y resulta que está en el número 20 de la calle de O'Donnell. A lo mejor era como una señal para predecir en dónde vamos a vivir, pero no me gané la lotería. Y en la escuela, mis maestros de matemáticas decían que ojalá y eso sirviera para que fuera yo mejor en las matemáticas, pero no. Sobre todo que creo que sirvió para entender mejor a mi mamá como mi mamá para recuperar su memoria contabilizó el mundo. Entonces hasta la fecha creo que lo contabiliza y le busca secretos a los números. Yo también lo hago. Mis hijos son músicos, como tú sabes, y tienen un concierto el día 9 del mes 9 a las 9 de la noche y eso suma 27 y 2 más 7 es 9, pues quiere decir que va a estar muy bien. La amistad, la amistad con Eliseo Alberto. Uy, Litchi se convirtió en mi hermano mayor porque yo quería asesinarlo cuando ganó el premio Alfaguara yo quedé a mucha honra finalista y fui al Hotel Palas a decirle que iba yo a asesinarlo. A él, no a Sergio Ramírez, a quien adoro hasta el día de hoy y que también fue el ganador en esa ocasión. Y Litchi bajó al lobby y me dijo, avanti. Pero luego le dije, no, no te puedo asesinar porque es delito. Se tipifica como homicidio y me meterían a la cárcel y me dijo, además, me sé de memoria pedazos de tu novela. Porque cuando se enteró que quedé finalista, le pidió a Carlos Fuentes y a Juan Cruz leer El Engarbolado y se aprendió unos párrafos de memoria. Eso es un regalo invaluable. Y hasta el final de sus días nos convertimos en uña y mugre y no pasa un solo día sin que piense en él. ¿Cómo nació agua de azar? ¿Tú cómo la traduces al inglés agua de azar? Waters of Chance. Yo creo que sería la mejor traducción. Waters of Chance. Porque chance, el chance es precisamente la traducción del azar. Aunque cada semana que publico mi columna no falta quien me mande un correo y diga, señor Hernández, azar se escribe con H intermedia, es la flor del naranjo. Pero yo no me refiero al azar de las bodas o de las novias. Yo me refiero al azar que es la coincidencia circunstancial. Y eso nació porque en realidad cuando empecé a publicar una columna periodística había un hombre que fue a mi casa en México y tocó diciendo que si nos sobraba alguna novela. Resulta que no pedía comida ni pedía dinero, pedía novelas. De hecho, le regalé unos libros de cuentos y me dijo, no, esto no me interesa, yo solo leo novelas y las que no me gustan las uso para calentarme porque hacía una fogata en un lote baldío. Y un día que llegó por libros un hombre andrajoso de la calle y se escuchaba que estábamos oyendo un disco a todo volumen y dijo, yo venía chiflando esa melodía, es Mozart, era un hombre muy culto y le digo, qué maravilla y me dijo, no, no es maravilla, es agua de azar y dije, uy, voy a robar ese título. Ya después me enteré aquí en España que el agua de azar se usa para los pasteles, para que se espongen y también es muy recomendable para calmar los nervios. Así que, qué bueno que mi columna se llama Agua de azar. ¿Qué escritor eres? Porque hablas de las hojas de otoño y las comparas, dices que parecían desencuadernadas como libros al suelo. Soy un escritor que es muy consciente de que en realidad no soy más que lector. Me hice lector gracias a la biblioteca, el sistema de bibliotecas públicas de los Estados Unidos y de Mrs. Grafsky que me convenció de que leer era un placer. Entonces, yo podía escaparme de la situación que había en mi casa, que había días en que mi mamá no hablaba, solamente sonreía. Había veces en que iban muchos parientes de Guanajuato a ayudarla a recuperar su memoria y yo no entendía muy bien el español. Entonces, las hojas que de pronto se caían de los árboles era la metáfora de lo que estábamos haciendo los niños de mi generación porque leíamos mucho, la verdad sea dicha. Entre ellos mi mejor amigo, Bill, que también la novela, la novela es un homenaje a mi madre, pero también es un homenaje a mi mejor amigo de la infancia, Bill Connors, que está ahí metido. El final es de él, lo escribió él. No podemos echar a perder la novela para las personas que no la han leído, pero que sepan que el editorial tuvo la gentileza de imprimir la novela con la letra de la máquina de escribir de mi amigo en el capítulo final. Entonces, está clarísimo que ese final me lo regaló él. ¿Cómo te reencontraste ya tardíamente con Bill, tu amigo? Fue por azar, por agua de azar, él es periodista y lo mandaron a trabajar a la oficina de una agencia de noticias en México. Me llamó el día que llegó con su esposa y con dos hijos, curiosamente porque tenían la emergencia de que iban a ser el tercer hijo. al día de hoy tienen 11, o sea que se le siguió dando muy bien los embarazos. Por azar, consiguió mi teléfono, me llamó y me lo llevé al hospital y mientras su mujer estaba dando a luz, yo estaba preparando el discurso para decirle que yo había escrito una novela sobre nuestra infancia. durante dos años estuvimos frecuentándonos y él corrigió la novela, pero no fue sino hasta que se fue a vivir a otro país que dijo te falta el final y es la gran sorpresa que me reservó mi amigo y ahora nos seguimos viendo por WhatsApp y por, digamos, por pantalla y él ya aceptó que cuando salga en inglés la novela la va a presentar conmigo. Felicidades por tu bosque flotante, Jorge. Muchísimas gracias, Silvia, te quiero mucho. Igualmente. Con Jorge Fabricio Hernández por primera vez nos hablamos a través de Zoom Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!